El satélite les comentó al momento el sistema frontal número 35 de esta temporada que se localiza sobre el noreste hacia el oriente mexicano continúa afectándole con precipitaciones en los estados de Oaxaca y Veracruz además de vientos de hasta 70 kilómetros por hora provocando además precipitaciones en el centro y sureste del territorio nacional por otra parte se espera un nuevo sistema frontal sobre el noroeste mexicano este sistema traería consigo precipitaciones en las zonas altas de Baja California, Sonora y Chihuahua además de un marcado descenso de temperaturas sobre todo en las temperaturas nocturnas y matutinas dando aún un recorrido por nuestro país conociendo las temperaturas en puntos importantes totalmente despejados en Tijuana y en La Paz Chihuahua 18, Monterrey 27, este cielo totalmente soleado en Guadalajara y en Durango sobre el centro del país oscilan entre los 23 y 29, 34 en Tuxtla y sobre Mérida 32 con este cielo parcial nublado sobre nuestro estado prevalece un cielo totalmente soleado con temperaturas que oscilan entre los 25 y 30 grados ya lo mencionábamos al inicio, estas temperaturas cálidas continúan para los próximos 5 días sin embargo el termómetro baja hasta los 14 grados para el bello puerto el día de mañana presencia de alguna nubosidad sábado y domingo mayor nublado y la máxima se mantiene entre los 24 y 25 para nuestra capital máxima de 29 y una mínima que desciende a los 9 grados y tendremos estos cielos de parcial soleado a totalmente nublado el día sábado mientras tanto sobre Guamuchil tenemos precipitaciones el día jueves una máxima de 29 y una mínima que desciende a los 9 grados sábado y domingo tendremos este cielo mayor nublado y sobre Guasave totalmente despejados con 28 grados la mínima desciende a los 8 grados ya le mencionábamos estas bajas temperaturas que prevalecerán para los próximos 5 días así que hay que cargar con el suéter o la chamarra ya que la temperatura baja por la noche y por las mañanas y por la tarde pues tenemos esta temperatura bastante cálida cielos de parcial despejados a parcial nublado el día viernes en los mochis y si la máxima alcanza tan solo 28 la mínima desciende a los 9 grados nuestra fase lunar es luna nueva y su salida se registra a las 7 con 8 minutos y la puesta de la luna a las 20 con 37 la salida del sol a las 7 con 8 y la puesta del sol a las 17 con 56 minutos este fue todo mi reporte muchísimas gracias